Bueno, vamos a ver que tal el pego hoy Que me llevo, que me pongo SMG Escopeta, voy a pegar todo rojo hoy Todo rojo voy a pegar Es si, como si esas cosas pasaran Escopeta, pam pam Vamos a ver que el pego Bestias, esta vaina que le pasa Diablo No sirve para nada Ah bueno Dios mio Dios mio loco Pero que estos locos me tocaron algo en la computadora O que vaina eh Mi piano Me cago en todo Hacker Hacker Loco Loco Loco, me hace un favor No se si es que me toco Nino Alguien me toco la PC Pero loco, estoy pegando especho Yo pegaba duro Es que el otro día me pasaste una confi buena No se que paso loco Tu veras ahora Tu veras ahora como tu pegas todo el capo Unos momentos después Aproba eso A ver, voy a probar Déjame, déjame testeo esta vaina A ver A ver Ojo Aja Aja Ahí esta Es que no estaba pegando nada Te lo juro No estaba pegando nada Uy No, 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 no No, no, no Es una cosa pero impreso Es hacker Es hacker Es hacker Tío Vamos a ganar 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 Venga acá que te mando a dormir Venga acá que te mando a dormir Casi Uff, loco este Me dieron un diguelazo Una motiza, una motiza insana Tóxico, loco Mira donde dejaron el hip hop ¿Qué es? Y este pequeño trozo de mierda Ah, va a top 1, eh Creo que el estafador resultó estafado Aquí está, aquí está, aquí está Lo reviento Este otra vez, loco Va a seguir haciendo emote Va a seguir haciendo emote Ahí lo agrega, ahí lo agrega, ahí lo agrega Deja quitar, deja quitar Le voy a pedir IP Le voy a hacerle me da IP, le voy a pedir Esto se va a poner bueno A ver, voy a invitar ese merch ¿Dónde está? Ah, mira, aquí está, aquí está, aquí está Uy, si me hace todo, loco Si me hace usted esa rata Habla claro, habla claro ¿Pero por qué me hace emote? Ajá Porque eres un vendido de papel Por eso, por eso me hace Dios mío Lo que es que yo no puedo jugar tranquilo, loco Ah, es que viene, viene un tú Que hay un fancito, loco Un fancito hace emote cada vez que yo juego Cada vez, loco Pero es que bestias No, no, no Hermano Loco, loco Te voy a reventar Te voy a un pvp Y si no acepta Si no acepta el pvp Te has cagado, eh Y me juega como está ahorita en el tren a mi Pero Baila, bro Dejame la pizarra No, no Si no sirve Dejate revienta, dejate revienta Dejate revienta Dejate revienta a la crema Dejate revienta a la crema Esa rata La había ganado La había ganado La había ganado La había ganado La voy a humillar, loco Lo voy a dar propiso Lo voy a dar Ahora, se lo voy a quebrar, loco Esto se va a poner feo Un dielazo que le voy a meter en el seso, hermano Le voy a meter un dielazo, loco Está, 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 está Que lo reen, terminé Diablo Ven acá, ven acá Mira Estoy de acuerdo Uy, 4.95 ¿Eso contó? ¿Eso contó? ¡Mierda! No contó Y se me trabó la mira Menos mal No, no me mató, eh No, igual no me mató Primera sangre 4.95 Le pegué, loco Y me está embustando Siquiendo el perro de paso, loco, eh Diablo, loco A ver, a ver Déjame ver qué me compró Ahí voy, ahora sí, ahora sí Todo rojo, todo rojo ¡Uf! ¡Lo reventé! Pero me reventó, loco Aprovecha y me cura Aprovecha y me cura Aprovecha y me cura Aprovecha y me cura Se te cura ahora también ¡Ruys, ruys, ruys, ruys! Se te cura Ahí está, no lo veo, loco ¡Ay, se me trabó la mira! Dios mío, loco Ven acá, ven acá, ven acá Ven acá, que te siento Ven acá, que ahora sí te siento Primera sangre Me la dejó pisada ese perro, loco ¡Mierda! Diablo Ahora sí, ahora sí Ahora sí con las dos tiras, eh Ahora sí con las dos tiras Lo voy a reventar, eh Si me gana otra ronda Ya me voy a any gaming Any gaming si lo revienta, eh Si me gana una ronda más Ya no me voy a any gaming Pero no, no, no Ese no me gana, ese no me gana Ah, estoy dando aquí emotes, eh Ahora sí te tiras de pacífico, eh Llamándome Cuando eres una rata Paso a otro chequeándome, ah ¿No crees que soy un Un vendido de papel? Toma Diablo Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo reviento Primera sangre ¿Qué? No entiendo nada No, ahora sí, ahora sí lo voy a... Ay, no, no, no ¿Qué fue eso? ¿Qué miércoles? ¡Danny Gamer! Diablo, loco Y aquí Loco, ayúdame aquí, loco Aquí es una rata, loco No, no, no Loco, te juro No sé qué le pasa a este tipo Un tipo raro Ah, qué miércoles Resuelveme aquí, loco Resuelveme aquí, loco Revienta este loco, hermano Va a quemar, va, no te quemas No, no, no Es el 16 Es que ya estaba haciendo mi moto Estaba tirando mi moto ¿Tienes los bolífonos, loco? Tranquilo Es el tipo de que tu pierna Te da una quema Del diacho Diablo, loco Pero ahorita me dio un clima de hacker, loco Diablo, qué abuso A través de las paredes, loco Diablo Vamos allá Venga, acá, ¿qué botón tiene la pared? En la Q ¿En la Q? Diablo Diablo, ya se conocemos con mi controller Pero vamos a intentar Vamos a intentar Ay, mi madre No, no, no No, no No, no, no No, no, no Tú puedes, tú puedes, tú puedes, loco Voy a poner la pared en la En la De hecho, para atrás, he hecho para atrás y pon la pared en la pared La mato en el terreno ¿Qué es eso? Me la deja pisar todo, loco Diablo, señorita Primera sangre Vamos 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 Si tú quieres Mucha gente te da una quema De una vez ¿Qué me ha quedado en el T-T-T-O-K-E? ¿Qué me ha quedado en el T-T-T-O-K-E? ¿Qué me ha quedado en el T-T-T-O-K-E? Claro, debajo Vamos a ver A ver ahora Vamos a hacer eso Porque yo no tengo el control de eso Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Acá Todo robo, todo robo, todo robo, todo robo Todo robo Todo robo Todo robo ¿Qué fue? Este muchacho me llena de orgullo 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 ¡Halo! ¿Para dónde iba ese loco? 5, 5, ay chavo 7, 5, 7, 5 Lo aplicamos ¡Esa luz! La famosa 7, 5 loco Dale, dale, dale Vamos allá Le voy a pegar un 2, 70 Vamos a ver si le me sale Ya, no, no, no ¡Ahí se te mueve! ¡Ahí se te mueve! ¡Uy! ¡Uy, no tiene caso! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Mierda, colegio! No pasa nada, no pasa nada Me va a disparar el tío Me está curando, aproveche y se curó, loco No es cuarto, no es cuarto, que lo voy a agarrar No me quedo, no me quedo Buena No me quedo, pero bueno Tu quieres que me vaya tanto No me quedo Uh, pero si tiene contacto No, pero que no le cuentan, loco Primera sangre No cuentan, loco, no cuentan bien yo Ay no, me duele, me quema Me lastima No cuentan, loco, diablo Loco Chavo, no puede ser, este se puso tenso Pero no podemos perder, no podemos Loco, no le cuentan, loco Los tiros Vos tenia que cogerle una smg, loco Porque, se esta viendo eso De la smg Diablo, pero si cada tiro que le meten a mi libre No le cuentan Terrible el pin Vamos, vamos, vamos Mentele, mentele, mentele Mentele, 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 mentele Agarra lo sacando ahí, ahí está, ahí está Uy, buena Ya, pero loco Me murió hasta al fin, loco Si se murió una vez Ahí va a ser el tío, ahí va a ser el tío Se le puede matar si va a ser el tío No, no, yo no lo voy a matar así, para que no se que Si no hay ahí a todos Mirad ¿Qué pasa? Porque a los tiros no le cuentan, a ese musa boom No le cuentan, a ese musa boom No le cuentan, no se usan dos, loco No le cuentan, primera sangre ¡Vaoooooooo! Eso sí es de Gunsters te canso valencia saca este pelado no sabes jugar dios mío easy loco pero fácil fácil loco y te regale una ronda y nada loco facilísimo no hablamos hablamos nunca hablamos nunca porque es si le digo que le hablamos el martes tienen esperanza hablamos nunca a dormir a dormir y me vamos buenísima y